entonces como el tiempo hay que aprovechar lo vamos a comenzar de manera inmediata como el día anteriormente estaremos hablando de un cuarto de dinero de bono de tarjeta le vamos a explicar el funcionamiento de la dos tarjetas nuevas que están entregando la mío y una del banco de reserva o sea la dulce del banco de reserva pero hay una que parece de crédito y débito sobre las pensiones sobre la madre soltera el tema de la madre soltera que le hable en un vídeo hoy de todo absolutamente de todo estaremos hablando en este vídeo entonces señores primero recordándole que tienen que suscribirse al canal nuevamente lo que no se lo haya porque no se hayan suscrito miren le quiero recordar señores que el próximo lunes vamos a someter este canal a mantener seguimiento entonces vamos a transmitir por mi página en facebook que es la que le estamos presentando en estos momentos el enlace ya está en el chat señores en el chat directo ya se encuentra el enlace para que vayan y me sigan a mi página de facebook entonces vamos de manera inmediata a hablar como primer tema del bono señor el bono que están poniendo de 1500 pesos ya nosotros aclaramos hoy en la tarde que no es como pensábamos pensábamos que que era el mismo bono navideño y que se lo iban a poner solamente a lo que no lo recibieron en navidad pero luego nos enteramos que se lo están poniendo todo el mundo al que se lo pusieron en navidad y al que no se lo pusieron en navidad también tienen que saber que este bono funciona igual o sea prácticamente es lo mismo la única diferente que no estamos en navidad pero funciona igual que el bono que pusieron en navidad el cariñito como le dicen ahí le estamos presentando el mensaje que le llega a los beneficiarios este bono se llama tu efectivo tu efectivo y se retira por el cajero por un cajero automático incluso yo hice vídeo tutoriales hace un tiempo que tengo entendido que la descripción de este vídeo está el vídeo tutorial por otro lado señores tienen que saber que este bono no tiene que ver con ningún tipo de tarjeta oigan eso no tiene que ver con ningún tipo de tarjeta porque algunas personas piensan que lo pueden retirar con tarjeta ni tiene que ver con el programa supérate tampoco eso lo está mandando los beneficiarios también no hay enlace no hay link de verificación repito no hay link de verificación para saber si usted beneficiario le llega el mensaje un mensaje de texto que es el que le estoy mostrando a su mensajería de su teléfono no hay manera de usted verificarse como le dije hay un problema con este código hay mucha gente que lo está recibiendo y lo está cobrando normalito señores de manera normal pero hay otros que están teniendo la mala suerte que cuando lo van a retirar le está pasando una de dos situaciones algunos le dicen que su bono ya fue cobrado o sea que en el camino ya otro lo retiró no lo quiero asustar señores no piensen que yo lo quiero asustar esto ya sucedió a mucha gente comenzaron ayer y igual que en diciembre eso pasó en diciembre también hay muchos que ya cuando fueron a retirarlo le dijo que ya estaba retirado para que sepan eso o sea que otro lo retiró quien fue bueno yo no sé ni tampoco voy a entrar en ese debate en estos momentos entonces la otra el otro problema que tiene este código es que a mucha gente le está diciendo que el número de teléfono no coincide con el código que quiere decir esto bueno que ese código al parecer fue creado o fue generado con otro número de teléfono que no fue suyo y la pregunta es para que le envían a una persona un código que no le va a funcionar verdad que posiblemente ya otro lo ha cobrado sencillamente tienen que saber que eso es fraude señores eso es el fraude de este bono quien lo está haciendo tampoco lo sabemos pero no es ese problema le está sucediendo a mucha gente hasta el momento no hay manera de solucionar ese problema en diciembre a mucho le pasó en mi caso fue que ya recuerdo que en diciembre en mi caso era que ya lo habían retirado en diciembre pusieron un número de teléfono en el que en el que usted podía solicitar que le enviaran otro porque tenía error esperamos que ahora suceda lo mismo que le permitan a uno solicitar otro código pero ya eso lo vamos a tratar mañana señores porque hoy tenemos mucho muchas informaciones que pasar mañana entonces vamos a pasar el número y como se hace la solicitud entonces hasta aquí lo vamos a dejar con el bono de con el código o sea con el bono con este bono de 1500 pesos y con este código de 1000 con este bono de 1500 pesos y el código que ahí le estoy presentando esa es su forma vamos a seguir a otro tema que también es importante aquí todos los temas de esta noche son importantes tienen que saber que el bono a mi lo siguen enviando señores pero solamente a lo que no lo retiraron este año solamente lo han puesto voy a ser claro solamente lo han puesto dos veces lo pusieron al inicio del año escolar el año pasado en el año 2023 y ahora en el 2024 lo han puesto una sola vez que se entiende a finales de enero y en febrero le siguen pagando a lo que todavía a lo que todavía no lo habían cobrado e incluso algunas personas que estaban en el proceso de validación son los que lo están recibiendo de hecho quiero que sepan que este código que le estamos mostrando en estos momentos es un código extraviado si la propietaria lo ve yo se lo voy a dejar en mi página de facebook o me puede escribir por instagram o por facebook también para que lo pueda retirar se llama señores para el que la conozca se llama Ibeli Bonilla escuchen bien Ibeli Bonilla si usted la conoce dígale que su pin está en la plataforma de santo Mejía Suárez eso es con respecto al bono a mi porque yo creo que hemos hablado suficiente señores demasiado creo yo que hemos hablado de estos temas antes de pasar a otro tema el tema que viene es extraordinariamente interesante señores miren antes de pasar a otro tema eh antes de pasar a otro tema señores les quiero recordar que este bono este bono existe la posibilidad que lo vuelvan a poner antes de mayo señores antes de mayo existe la posibilidad que lo vuelvan a poner y déjenme decirle manténganse bien informados con nosotros porque durante todos estos días hasta las elecciones esta gente van a tirar la casa por la ventana les tengo muchas informaciones hoy y mañana vamos a continuar entonces vamos a pasar a otro tema que es extraordinariamente importante señores miren como decía un primo mío miren 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 ahí yo le estoy mostrando tres taletas señores le estoy mostrando tres taletas aquí tenemos aquí tenemos la blanca en la por acá la blanca la que está arriba en la parte derecha arriba que es la normal la que está arriba en la parte derecha esa es la superate normal la que la gran mayoría de las personas cambiaron y que la tienen esa tiene chi esa tiene chi le estoy mostrando las tres taletas señores que van a funcionar a partir de ahora si su taleta no es una de esas tiene que saber que tiene que cambiarla si es gris tiene que cambiarla si es verde tiene que cambiarla si no tiene chi tiene que cambiarla aunque la haya cambiado el año pasado hay una que tiene una palomita pero no tiene chi también hay que cambiarla que es como gris clara hay que cambiarla también entonces señores cada una de esta taleta tiene su peculiaridad comprenden todo el mundo conoce el rol de la taleta blanca que solamente funciona para echar gas pagar luz y comprar en los comercios de la RA el subsidio alimenta de los 1650 pesos solamente sirve para eso he escuchado que la han clonado y han comprado hasta por Amazon pero normalmente fue para lo que yo dije entonces aquí le voy a presentar señores la naranja la orange esa taleta orange la color naranja es la taleta mío del banco de reserva señores esa fue la última innovación que tiraron hace ya en diciembre comenzaron a entregarla que hace esta taleta señores esta taleta hace de todo absolutamente de todo hace esa taleta miren ya mencioné que usted puede comprar el gas con la con la blanca verdad esta hace todo lo que hace la blanca y más porque esta funciona en otros comercios que no tienen que ver con la y déjeme decirle que aunque algunas personas dicen que no puede retirar dinero con ella si puede retirar dinero con la naranja con la mío del banco de reserva ahora bien como funciona esta tienen que saber una cosa para que estén claros como funciona miren imagínese que usted tiene bonogás tiene bonoluz tiene la comida verdad tiene esos tres subsidios esos fondos oigan bien esos fondos que se transfieren de subsidio usted no lo puede retirar en efectivo usted puede comprar la comida de manera normal con ella puede echar el gas de manera normal con ella pagar la luz de manera normal pero no puede retirar el dinero de la naranja como usted retira dinero de esa naranja bueno esa naranja está vinculada a un número de cuenta suyo y usted dirá santo pero yo no tengo número de cuenta claro que si automáticamente a usted le entregaron una tarjeta de esa le crean una cuenta para que sepa eso y incluso usted puede usted puede ver yo le voy a decir ahora como usted puede retirar dinero incluso usted puede ver todos los movimientos que hace esa tarjeta naranja como usted instala la aplicación mío del banco de reserva en la transmisión de este directo está está todos los enlaces que usted quiera señores como usted descarga la aplicación mío como usted la instala como usted la registra como usted se registra me entiende ahí está todo hay una carpeta cuando usted le da click ve un video y ve una carpeta que tiene que ver todo conmigo todo eso está en mi canal entonces miren señores cuando ya usted instala todo eso usted verá todos los movimientos de esa tarjeta a través de esa aplicación que es la forma correcta de manejo como yo recomiendo que tienen que usarla comprende ahora bien como usted puede retirar dinero de ella bueno yo le dije que esa tarjeta estaba vinculada a una cuenta suya y esa cuenta usted la puede ver en la aplicación que usted hace para usted retirar dinero tiene que transferirle a esa cuenta que tiene esa tarjeta puede recibir pago usted mismo puede recargarla usted mismo puede transferir dinero comprende puede hacer muchísimas cosas entonces si tiene saldo por dinero que se le haya transferido entonces si usted puede retirarlo a través de un cajero tiene que tener la clave eso usted lo consigue a través de los números de teléfono que trae la misma el estuche de la tarjeta cuando se la traen ahora bien pero no solamente usted puede retirar dinero señores de un cajero usted puede hacer pagos si tiene saldo en la cuenta puede hacer pago normal puede echar gas sin sin el bono gas o sea si tiene saldo usted puede comprar en tienda la puede usar lo que quiera que haya verifón en cualquier supermercado que haya verifón no importa que no sea de la rap para que sepa eso comprende esa es la segunda tarjeta que ya le hemos mencionado ahora va la tercera les dije son estas tres que van que van a funcionar señores a partir de ahora para que sepa tienen que saber una cosa que la tarjeta blanca funciona en todos los bancos cuando hablo de todos los bancos es que el vhd hay beneficiarios que son el vhd con la blanca creo que también hay del popular también y del banco de reserva también porque la blanca no quiere decir que no haya del banco de reserva de la blanca también del banco de reserva ahora señores señores vamos a la última que parece mirenla acá que parece de crédito o débito la voy mirenla acá mirenla acá la que está a la izquierda es una tarjeta normal de crédito o débito parece de crédito o débito pero recuerden señores recuerden que yo le dije hace unos días que había un programa nuevo me entienden que había un que había un plan piloto de 19000 personas que iban a recibir dinero a través de del banco de reserva y que sería a través de una cuenta recuerden que si usted tiene una cuenta en el banco de reserva usted puede sacar una tarjeta y eso es lo que sucede señores eso es lo que está sucediendo entonces resulta que también yo le dije a ustedes en el día de hoy que están entregando tarjeta al nuevo beneficiario pero no se está promocionando pero si lo están llamando y le están entregando en la vega y en otros lugares a nuevos beneficiarios y esa persona que me mandó esa tarjeta es una nueva beneficiaria de de supérate que le entregaron ahora y esa persona va a recibir los subsidios señores en efectivo cuando le digo en efectivo es que esta no es como la demás que obligatoriamente usted que obligatoriamente usted tiene que usar los fondos en los subsidios no esos mil seiscientos cincuenta pesos que le depositen a través de esa cuenta usted lo puede retirar por el cajero comprende y hacer lo que usted quiera con ello yo sé que hay mucha gente que van y si me dan una de esas me la bebo porque hay mucha gente que le le gusta su chupe eso yo lo sé hay mucha gente que le gusta chupar comprende entonces señores esa tarjeta esa tarjeta señores es para retirar el dinero en efectivo el plan piloto nuevo con nuevos beneficiarios que le están entregando ya que comenzaron el viernes el viernes fue bueno el viernes fue el bono de emergencia yo no voy a hablar del bono de emergencia porque yo hablé hoy del bono de emergencia ahorita entonces bueno me olvidé del bono de emergencia son cinco mil señores de emergencia son cinco mil durante cuatro meses que están pagando pero no voy a hablar de eso porque ya lo hablé ahorita de eso como le seguía diciendo esta tarjeta fuchada normal como si fuera de crédito o débito y no solamente recibirá los fondos de los subsidios usted puede dar su cuenta para que le hagan depósito ahí que le hagan pago pero también señores adivinen adivinen un apartamento usted puede instalar la aplicación del banco de reserva también yo sé que se están riendo yo sé que hay mucha gente que está gozando conmigo aquí porque a mí me gusta que la gente la pase bien cuando cuando está cerca de mí yo sé que ustedes no no están cerca pero es como si me tuvieran ahí por eso hay mucha gente que dice que no duermen el día que no me ven señores a mí me han escrito a mí me han escrito gente hombres hombres escuchen lo que me han escrito algunas de sus mujeres que no duermen el día que no me ven por youtube ay 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 entonces señores pero ya pero es verdad que me lo han escrito entonces miren entonces usted instala la aplicación del banco de reserva y y usted también pero tienen que saber que cuando usted instala la aplicación del banco de reserva esto es un proceso porque no es igual que la mío de que la mío porque la mío es digital la aplicación del banco de reserva cuando usted la instala usted tiene que ir a servicio oiga bien tiene que ir de manera personal al banco con su tarjeta va a servicio al cliente y le dice yo quiero tener acceso a la app del banco de reserva usted lleva su aplicación instalada en su teléfono no va a poder iniciar sesión sin el usuario sin el usuario es para que allá allá le 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 hagan el usuario le creen el usuario entonces allá en servicio al cliente usted va con su teléfono con internet recuerde que tiene que llevar un correo que usted tenga acceso ellos allá le van a pedir un correo le van a pedir una contraseña y allá le van a decir mira al correo te enviamos la contraseña y allá usted va a dar su usuario y todo me entiende y ahí usted va a poder tener acceso a su aplicación del banco de reserva señores lo chulo de tener estas aplicaciones yo pago todo yo uso la de popular y la del banco de reserva y yo pago todo miren yo estoy sin un peso oigan lo que yo lo más que cargo se lo estoy diciendo a los atracadores el que piense que me va a atracar a mí y va a conseguir cuatro que no pierda su tiempo yo lo más que puedo cargar en los bolsillos son 500 pesos para que sepan eso lo más que puedo cargar en los bolsillos son 500 pesos y yo de que saqué algo de efectivo he gastado de una vez para que sepan eso yo todo lo pago con la tarjeta y con la aplicación y punto todos los servicios todo todo absolutamente todo con la tarjeta y con los servicios y con y con la aplicación el que piense que me va a atracar a mí lo más que puedo encontrar son 500 pesos te lo estoy diciendo para que no pierdan su tiempo conmigo entonces señores seguimos 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 entonces tenemos otro tema yo le dije que el día de hoy tenemos muchas informaciones yo sé que todas las informaciones son importantes entonces les voy a dar un bitazo señores ahora miren esas imágenes que les estamos presentando son los operativos de cambio de tarjeta de banda chica que se están realizando en estos días ustedes saben que yo siempre en la mañana estamos pasando los operativos de cambio de tarjeta de banda así para que sepan eso todo el que se quiera enterar los lugares tiene que verme en la mañana entonces miren la otra por acá tenemos otra imagen por acá de más personas cambiando su tarjeta señores pero todavía no hemos terminado quédense por ahí porque por acá es que vamos a hablar señores de pensiones vamos a hablar de pensiones y de otros bonos así señores que le traemos ahora bueno a canata digital señores canata digital ahora le traemos que es la canata digital bueno déjenme decirle yo le dije que en estos días van a tirar la casa por la ventana y van a darle todo que es la canata digital a las mujeres esto es para mujeres nada más señores la canata digital es solamente para mujeres teléfono con internet tú supiste la canata digital es un teléfono con internet que le están dando completamente gratis a las mujeres y le voy a hablar de ese tema en los próximos días pero hoy simple y llanamente le voy a decir cuando y donde habrá una jornada de entrega para que usted vea como que nosotros estamos por acá yo sé que usted no lo puede leer pero yo se lo voy a leer yo se lo voy a leer señores ahora mismo un momentico ok la canata digital bien de qué se trata la canata digital mírenlo acá ustedes saben que es un programa de Indotel que ya se ha entregado en los años pasados lo han entregado de Adomín ahora no sé cuánto van a entregar pero posiblemente den muchos señores porque esta gente ustedes saben que se quieren quedar ahí dice el instituto dominicano donde la telecomunicaciones Indotel le invita atención señores a la entrega de la segunda edición del proyecto canasta digital escuchen bien fecha nueve señores hoy estamos a siete hoy estamos a siete entonces el viernes estamos a ocho o sea mañana estamos a ocho y el sábado estamos a nueve entonces es el próximo sábado nueve de marzo dos mil veinticuatro ahora a las cinco de la tarde lugar aquí dice la alcaldía municipal Luperón Puerto Plata eso es político eso es político pero tienen que saber una cosa tienen que saber una cosa que es una mano de allá en Luperón que lo van a dar en Puerto Plata eso lo van a dar en otras provincias y nosotros le estaremos dando seguimiento es más me voy a comprometer a investigar a investigar donde serán los próximos operativos así que ya ustedes saben estén pendientes a esa información teléfono inteligente con internet completamente gratis contrale a chapear tigres eso es para mujeres nada más a chatear señores a chatear y a chapear ahorita las mujeres no quieren hacer oficio chateando verdad ay 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 adelante adelante van a poner estas mujeres entonces señores ah pero ahora si le tenemos un tema que a mucha gente le va a gustar pensiones señores de seguridad social pensiones de seguridad social para envejecientes también para mujeres embarazadas para adultos vamos a poner la imagen por acá adultos mayores porque ustedes saben ustedes saben que las pensiones de seis mil pesos para discapacitados que nosotros hemos venido hablando en los meses anteriores es para niños adolescentes menores de dieciocho años recuerden eso yo estoy trabajando estoy trabajando Dorinelli la tiene cuando termine Dorinelli no te apures mamacita silencio que estoy trabajando dije silencio entonces señores como le iba diciendo tienen que aprovechar las personas que tienen o sea las familias las familias que tienen cierran la nevera bien disculpen señores tienen que aprovechar las familias que tienen niños discapacitados son tres mil que van tres mil quinientos que van a aprobar este año comprende aprovechen yo he hablado muchísimo de eso se hace a través de conadis creo que si en la descripción del video también de este video de esta transmisión hay un video que hablo de eso entonces vamos a hablar señores de que se trata este tema ahora vamos a ver vamos a ver un momentico que le voy a leer vamos a ver como va a ver la transmisión primero bien seguimos bien por acá en la transmisión verdad entonces señores de que se trata escuchen esto esto es de adida digo adida no de dida dida o sea la dida que es la dida escuchen bien la dida es la dirección general de información y defensa de los afiliados de la seguridad social dida para que sepa entonces habla de pensiones solidarias conforme a la ley ok conforme a la ley que en breve les voy a decir cual es la ley podrán ser beneficiarios de pensión social oigan quienes pueden ser quienes quienes pueden ser eh beneficiarios en breve les voy a decir donde hay una jornada y también como se puede solicitar a través de la página incluso quiero que sepan que la página ya está en la descripción eh de esta transmisión y la voy a dejar ahí permanente entonces señores seguimos por acá a persona de cualquier edad oigan bien persona de cualquier edad con discapacidad física mental o sensorial voy a repetir cualquier persona con discapacidad física mental o sensorial entonces que límite que límite que límite que límite o impide la realizar que limita o impide realizar un trabajo productivo siempre siempre y cuando cuando guay la cambié un momentico señores siempre y cuando no no dependan directamente de otra persona oigan bien que no dependan de otra persona afiliada o sea o sea que si en su familia hay otra persona que ya está afiliada y usted depende de esa otra persona que ya está afiliada no puede no puede porque parece que no puede haber dos personas con el mismo programa en una familia entonces o no hay ese o que de seguridad social y no perciban otra o que que no perciban tampoco otra pensión tienen que asegurarse que no si perciben otra pensión no pueden esa es de cualquier edad y que tenga un tipo de discapacidad esa es la número o sea la una la segunda que es la o la número dos dice personas mayores de 60 años oigan bien a los especientes personas que sean mayores de 60 años cuyo ingreso sea inferiores al 50 por ciento del salario mínimo nacional o sea que si usted tiene 60 años y usted tiene un ingreso menor de la mitad del salario mínimo entonces también la puede recibir la seola número tres madre soltera ahí es que todo oiganme señores hoy hoy yo estuve hablando cuando yo mencioné eso en en el video de la tarde la madre soltera me tiraron 400 mil mujeres solteras ya me estaban tirando que la querían solicitar pero les digo señores aguántense que yo en la noche voy a hablar de eso madre soltera señores porque yo no entiendo en este país lo que mal es mujeres solteras yo no entiendo madre soltera desempleada con hijos menores de edad ¿ustedes escucharon eso? sin recursos suficientes para satisfacer necesidades esenciales y garantizar la educación de sus hijos tienen que ser desempleadas si trabajan señores no madre soltera desempleada de de o número cuatro gradualmente vamos a ver de qué se trata esto gradualmente el cónyuge y los hijos de un beneficiario de una pensión solidaria fallecido ¿ustedes escucharon? ¿ustedes escucharon eso? hijo o hija o pareja de una persona de una persona que falleció que tenía la pensión según lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 4701 yo esa ley la voy a buscar para explicarse la mañana señores hasta que se realicen los estudios ordinarios en la presente resolución no sé de qué trata esa parte conoce tu derecho ok eso ya es otra cosa yo espero señores que esa parte le haya gustado entonces todavía no hemos terminado porque yo le dije hay una forma de evaluación usted puede solicitar la evaluación porque no es que yo usted se va a inscribir la voy a solicitar ya no a usted lo van a evaluar para usted para ver si usted califica entonces cómo usted puede ser evaluado y dónde lo primero es lo primero es que hay una jornada de evaluación vamos a ponerla por acá oiga donde hay una evaluación operativo de evaluación para pensiones a lo que apliquen según la ley 8701 si quiere busquen esa ley antes de ir pero yo la voy a explicar mañana cuando artículo 66 entonces cuando el marte 12 escuchen bien martes 12 de marzo en la biblioteca municipal de Jarna a partir de las 8 de la mañana pero entonces señores aparte de eso yo le quiero informar por acá que también a través de la página usted puede informarse bien y solicitar la evaluación la tenemos acá miren la página aquí la página ya está en la descripción del vídeo eso es lo primero y lo más chulo la página está en la descripción del vídeo si usted baja hacia acá usted verá varias opciones que le dice lo siguiente miren la primera dice solicitud de carta de no cobertura de salud eso son otras cosas que después yo se lo voy a explicar solicitud de asignación de de seguro mayores de edad solicitud de historial de aporte solicitud de certificación de aporte con fines de demanda por acá tenemos también solicitud de certificación de obra solicitud de constancia de afiliación de seguro solicitud de constancia de afiliación de seguro miren ahí hay otras informaciones hay una solicitud que está por acá está por acá pero toma tiempo y no se la puedo explicar con bien carta compromiso de ciudadano en estos momentos yo no bueno dice firma de acuerdo de reparto aquí dice listado de trapazo esto es para trapazo de 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 trapazo de de como que se llama de las pensiones señores señores en esta página se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con seguro de personas mayores porque la gran mayoría esto es para personas mayores pero tiene que ver con todos los seguros señores entonces señores miren no hemos terminado porque yo le dije a ustedes que hoy sería una extraordinaria transmisión en el día de hoy entonces que toca ahora bueno seguimos vamos a seguir que nos toca en estos momentos en breve los detalles señores pero todavía queda mucha información yo le dije que esta sería una transmisión extraordinariamente larga miren señores vamos a buscar la imagen esto es jornada de inclusión social primero tú tienen que saber una cosa que en esta jornada quiero encontrar la imagen original ok ya la tengo en estas jornadas señores que son el día 8 escuchen bien día 8 y y 24 eso es en Santiago dice jornada de inclusión social en la Yaguita Yaguita de de Pastor Santiago en la escuela profesor Miguel Angel Jiménez de 7 a 3 de la tarde entonces señores eh cuáles son los servicios que habrá allá bueno en el payón número uno está la asistencia social con Conadis ustedes saben que Conadis es la inscripción de los niños discapacitados Conape Conape es para los envejecientes señores la los envejecientes que se inscriban y soliciten su su evaluación para eh para las pensiones también para subsidios de vejez en pobreza extrema Inepre no tengo que decir lo que Inepre supérate señores supérate para solicitar la tarjeto resolver cualquier problema Hades la administradora de subsidios sociales también estará por ahí comedores económicos entonces también por acá están eh pabellón 3 estará ministro de trabajo policía juvenil inclusión juvenil dominicana crece escuela vocacional itla registro civil registro civil eh registro civil señores son para los que tienen problemas con ata de nacimiento promipilme inalpi barreselva e intran eh ah entonces por acá también está eh en el pabellón número 2 la salud eh servicio nacional de salud senasa y vacuna rd para la gente que soliciten que están en solicitar seguro entonces señores todo eso es lo que tiene que ver con las ayudas sociales yo le dije que esta gente va a tirar la casa por la ventana ya le dije donde y los días le dije que era el día 8 y el 24 de marzo día 8 mañana estamos a 8 entonces el primer día mañana entonces señores miren por acá eh un momento ok ok entonces señores miren por acá seguimos con que tema le traemos bueno voy a ser breve pero yo vi esta publicación y entendí que esto es importante escuchen esto escuchen esto señores a partir de ahora eh ampliaron la edad ampliaron la edad a 30 años eh tope para ingresar como adictado de la policía nacional ustedes saben que antes no recuerdo bien la edad tope creo que eran 25 pero ahora si usted tiene 30 años ya yo no puedo yo paso de ahí pero si usted tiene 30 años o menos digo menos de 30 años porque la edad tope es para ingresar eh antes de los 30 años usted puede ingresar si tiene 29 puede ingresar a la policía nacional todavía eh esto yo no sé cómo usted se lo cogen pero esto es político ustedes dirán pero los políticos no votan señores eso es buscando formas de emplear personas los políticos digo los policías no votan pero sus familiares sí esto es buscando la forma de emplear más personas entonces señores eh miren ustedes saben que le hemos venido vamos a ser breves hemos venido dándole seguimiento a la situación de Arti entonces yo vi esta esta publicación que dice lo siguiente Kenia esto es Kenia dice Kenia que Kenia tiene listo 400 efectivos para la misión en Arti y espera recursos para para el despliegue señores están esperando 400 militares son un poco una sola banda tiene más de 400 en Arti así que 400 son un poco ellos están esperando recursos señores Estados Unidos no quiere soltar un solo centavo nadie quiere soltar centavos para eso dinero para eso por eso este libro y este conflicto Ariel Henry se va a joder Ariel Henry quieren ellos quieren que 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 renuncie porque ellos quieren resolver este problema sin sin que haya misión en Arti para que sepan eso entonces miren lo que dice Valden por acá miren lo que dice Valden dice el apoyo de Valden al impopular líder de Arti de Arti hunde a Estados Unidos en un abismo político o sea señores tanta tanta pero eso es porque no hay interés eso es porque no hay ningún interés político porque si hubiera algún interés político en Ucrania porque ellos están mandando de topa a Ucrania señores con con 1% de lo que han enviado a Ucrania Arti se vuelve el país más rico comprenden pero ellos están mandando cuarto y de topa Jerael también de Alguera y en Arti como ellos no le importan no mandan un peso señores ah pero déjeme decir una cosa que yo me enteré Ariel Henry no quiere renunciar por lo siguiente Ariel Henry quiere que se le permita volver con un contingente armado a Arti señores y luego entonces programar elecciones presidenciales en el año 2026 digo en el año 2025 pero vean como en el año 2025 que se celebran las elecciones y entonces el entregarle al que gane en el 2026 pero que chalatán es Ariel Henry eso es lo que le está pensando quiere que le den dos años más mientras el país se cae a pedazos lamentablemente el caso yo no creo que Ariel Henry dure dos meses más en el poder aunque él no está en el poder porque no puede él está gobernando en Puerto Rico y Arti solo incluso vi vi que que pusieron un mes de toque de queda de emergencia señores estado de emergencia durante un mes en Arti para que sepan señores entonces bienvenido al mejor canal del mundo los que todavía no se han suscrito al canal que se suscriban que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido programa que ha sido largo este verdad miren las personas que llegaron ahora que no se me preocupen porque yo le voy a poner las informaciones nuevamente y le quiero recordar que los que todavía no me siguen en Facebook tienen que seguirme en la descripción del video nosotros le estaremos dejando el enlace y también en el chat en directo no me siguen no me siguen no me siguen